hola mis amigos le habla maria de getra on life bueno mis amigos comenzamos por aquí con este videito por aquí estamos con un repaso de cuando la mesa consola yo le había dado un color no me gustó y cambié para este color que me encantó bueno por aquí rapidito le damos la pintura que ya ustedes pues vieron esto en otro videito pero para que lo vean así como más completito en la que sí y me dio con darle este colorcito hermoso como ya le he repetido en otros vídeos lo quería más oscuro pero está bien este también se ve bien bonito está precioso de la combinación también con otros algunos colores bueno por aquí lo termine es yo voy a ordenar los los agarraderas porque no las quiero de ésta aquí mi esposo ya comenzó a hacer el hueco para poner los nuevos agarraderas o los dos ahí se van a ver espectaculares van a combinar muy bien aquí ya la hizo la segunda y aquí pues estamos midiendo este mimbre que vino un rollo grande se ve con todo verdad a la medida que mi esposo está verificando bien que esté todo bien y aquí pues le muestro cómo se ve sin el mimbre y ahora con el mimbre y con los dos con las agarraderas bueno mi gente por aquí voy a estar poniendo este papelito este papel que vamos a estar poniendo aquí encima y vamos a ver cómo se va a ver y a ver si da porque todavía no lo ha abierto esperemos que sí para poder terminar con este proyectito el color vamos a ver como verlo a ustedes por aquí un poquito vamos a pegarlo para ver cómo se ve vamos a pegarlo para proteger la parte de arriba, porque se estaba ya dañando con lo de la cafetera. Pero esto va a ser fácil, ya ustedes saben que estás pegando y listo. Así que déjame pegarlo rapidito para continuar por aquí. Corto. Y si lo necesito, porque lo voy a necesitar obvio, pero con esto cuando se me haga algo difícil, pues lo voy estirando. Lo bueno que hay este papel y que no necesite ayuda. Una suscriptora me sugirió que no hiciera esto para que no se dañara la parte de arriba con la pega, pero como esta parte de acá arriba la vamos a cambiar, pues yo diría provisional para ir acostumbrándome como se va a ver diferente. Pero miren. Y para qué es esto? Esto porque voy a dejar este molde, ¿no ves? Entonces pues, así lo cortando. Y ahora le voy haciendo una marquita y así me dejo llevar y lo voy recortando. Una marquita y con mucho cuidado sacamos el... Una marquita y con mucho cuidado sacamos el... Bueno, mi gente, así se ve, miran como se ve. Lo más bonito de las esquinas de la madera esta, de la que tenía normal. De las esquinas así como para traer algo que se parezca un poquito más real. Pues ahí los regueritos, ¿verdad? De los retoques y todo lo que se estaba dando. Bueno, así era como estaba antes, en color blanco, con la parte de arriba, con ese detallito en color madera claro. Así era como estaba y no estaba feo ni nada de eso, pero siempre uno quiere como que tener algo diferente. Y ya esta idea me estaba rondando hace tiempo en la cabeza. Así que por eso fue que dimos este paso. Así que vamos a ir virándonos por aquí y miren como se está viendo. Miren ahí, ahora vamos al paso de decorar como estaba, pero para que se vea ahora todo terminado. Gracias. 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 Amén. Amén. Y aquí pues yo veré después, tengo otras ideas, tengo otras ideas aquí, pero por el momento ya le mostré cómo cambiar o cambiamos, porque mi esposo me ayudó el mueble. El día de hoy está preciosa, hay mucha lluvia y pronto, ya en noviembre por ahí pues venimos con alguna otra decoración de diciembre, claro está, esta basecita se queda ahí con la plantita porque está preciosa y también cae muy bien para diciembre. Bueno mis amigos, sin más nada que decir, como siempre les digo, recuerden que para Dios todo es posible, nos estaremos viendo en un próximo video, espero que les haya gustado, ¿verdad? Cómo quedó mi mesa consola, del área del café, preciosa, preciosa, pues por ahí yo también estoy haciendo otras cositas. Así que, si eres nuevo te invitamos a que te suscribas, si te ha gustado este video o te invitamos a que sigas continuando viniendo y así tú decides si te gusta este contenido. Está precioso, no es buena, pero me gustó como ese del cambio, lo que no me agrada mucho siempre esta pantalla aquí, para hacer el videíto, pero ustedes entienden todo eso. Bueno, bueno, todo muy bonito. Bueno mis amigos, espero allá en sus comentarios, a ver si les agradó cómo se ve esta área aquí, con esta mesita, consola, o como ustedes quieran llamarle, si les gustó este cambio. Bueno mi amigo, bye bye my friends, adiós mis amigos, y no se olviden de dejarme su like, que es muy importante para este canal. Bye bye my friends. Gracias.